Hola amigos, Assalamualaikum, mi nombre es Mohamed, yo soy de Pakistán y vivo en México. Me gustan muchas cosas de México, pero en este video os voy a hablar algunas cosas que me gustan mucho más. La primera cosa es tequila, que es más famoso de México en el mundo. Pero el problema es que no puedo tomar ninguna de tequila, alcohol y nunca yo lo tomé alcohol. Pero en lugar de tequila, yo tomo mucho agua y refrescas y México tiene muchas refrescas diferentes, tiene muchos sabores, ¿no? Hay como de casera, hay de uva, de toranja, de naranja, de manzanita y piña fresa. Todas las frutas que tiene México, hay sabores en sus refrescos. Aquí en mi país no hay tanta refresca con sabores. Y cocas, si les gustan mucho las mexicanas, cocas. Y esos son refrescos que yo los tomo aquí en México en lugar de alcohol. La comida mexicana es famosa en el mundo, ¿no? Pero yo soy un fanático de comida mexicanos. Me gustan muchos, muchos, muchos sabrosos, picosos comida mexicanos. Uno de estos es mole. Mole poblano y mole de Oaxaca. Yo lo probé. Están muy ricos. Es que yo no lo comí en ninguna otra comida. Que como ya es comida de mole. También con sabores. Mole tiene muchos sabores. Solo comí mucha comida en el mundo. Diferente comida. Pero es una cosa muy raro. Que es tiene un plato. Y el plato tiene muchos diferentes sabores. De mole rojo, mole verde, mole picoso. Mole de chocolates. Y es muy, muy rico. La verdad. También me gustan enchiladas, chilaquiles. Enmoladas, frijoladas. Todas las comidas mexicanas. Me gustan muchos tacos. Sí, me gusta. Tacos es muy, todas las calles tienen tacos. Pero yo lo como taco halal. Cuando yo lo hacemos un animal. Cortamos con lo mismo, yo mismo. Y con esta carne lo hago taco mexicanos con pan de árabe. Así se llama aquí el taco árabe. Porque le hacemos una tortilla grande. Y con esta le ponemos todas las carnes. Y con estilo de mexicanos. ¿No? Es muy, muy sabroso y muy rico. Otra cosa me gusta mucho de México. Por eso yo aquí vivo en México. Las gente de México están muy... La huevelder. Too much friendly. Están muy amigables. Están muy... Tienen un corazón muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí en México. No podía hablar en español. Pero ¿a dónde fui? Cuando conocí cualquier otra gente que estaba hablando español. Por supuesto las mexicanas hablan español. Yo no puedo hablar. No me podría hablar español. No me dijeron nada. Yo le pregunté. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí. No puedo hablar español. No, no soy de aquí. No me dicen nada. Me está tratando que yo puedo hablar algo. Y me tratando mucho. Y me ayudan con mucho. ¿No? No está enojado. Está como eres de Pakistán. ¿Cómo estás? ¿Cómo es su país? Están muy... Las gentes están muy diferentes. ¿No? Sí, gente de México nunca lo vi en otro lugar. Y están muy chistosos. Cuando están hablando. Están hablando muy chistosos. Las cosas que te dan unas risas y bromas. Y esos yo lío. Yo investigo que las gentes de mexicanos. Están más felices en el mundo. En México en popular. Happy People in Dawal. Y yo lo hagué un video también en mi idioma urdu. Para mi paisano pakistán. Y para decir. Mira. Este país tiene gentes que no son muy ricos. Son ricos en sus sonríes. En sus felices. Siempre estar feliz. Yo lo conocí que si México tiene algún problema. Todos los países tienen problemas. ¿No? Un poquito. Muchos grandes. Pero. Cuando viven la gente aquí en México. Es muy interesante para mí. Por eso tengo que leer. Tengo que investigar. ¿Por qué? Mira. Tiene hay muchas fiestas. Cada. Cada fin de semana tiene fiestas. Donde yo vivo. Siempre escuchando música. ¿No? Este. Atrás de mi casa esta música. Enfrente de mi casa esta música. Porque tienes fiestas. Pequeñas fiestas. Gente es que eres feliz. Y quieren. Quieren olvidar sus problemas. Por eso esta vida. Me gusta mucho. Que cuando gente. Si quieren su vida. Y los mexicanos. Si saben. Que como tienen que vivir. En esta vida. Con feliz. Con amor. Y. Hablamos de música. Mexicano tiene música. Yo no puedo. Cantar. Pero puedo escuchar. Porque para mejorar mi español. Y tiene música. De diferente. Tipo de música. Como se. Como hay mucha. Como mariachi. Cumbianos. Maremba. Bandas. Porque yo fui a muchas fiestas. Cuando vino de México. Y tiene mucha de. Pum. 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 Y. Más interesante. También. Que cuando. Como le. Bailas. Las. Como le baila. Mexicano. Están muy. Muy. Muy bonito. Y muy diferentes. Y si me gusta mucho la música. Y si baila de México. Y mi favorito. Es. Las Ángeles Azules. Y la otra cosa. Me gusta mucho de México. Es este de. Las bonitas lugares de México. Si México es famoso en el mundo. Por sus lugares. Sus playas. Tus bonitas ciudades. Yo lo visité. Muchos lugares. Como de Cancún. De Acapulco. De Oaxaca. Y México. Es ciudad de México. Y otros. Muchos lugares. Yo lo visité. Y me gusta mucho. México tiene todos. Tiene playas. Tiene montañas. Tienes. Verde. Tienes aguas. Tienes todas las cosas del mundo. México tiene. Por eso. Yo lo recomiendo a mis paisanos. Que si pueden visitar a México. Es un país muy muy bonito. Y si debe de visitar una vez a vida. Y muy pronto yo voy a visitar todas las ciudades de México. Todas las 32 estados de México. Muy pronto. Son 32. Todavía 32 estados. Las culturas y tradiciones de México. Son muy bonitos. Son muy interesantes. Y muy diferentes. México es un país que tiene muchas tradiciones. Tiene tradiciones. Viene de Maya. Y de cultura hispánica. Prehispánica. Y también tiene muchas diferentes tradiciones. Y yo lo vi. Mucho de desfiles de Día de Muertos. Yo también le hice un video para mi otro canal. Y es muy interesante. Es muy interesante. Que nunca yo lo vi así. Unas desfiles para los muertos. Y me gustan muchos. Y también hay otra mucha tradición de México. Que me gusta mucho. Las trajes típido de México. Como yo lo vi. Cada estado tiene un traje. Un vestido diferente. Su estilo. Su bordado. Sus colores. México tiene como muchos diferentes colores. Ese es un país de colores. Que muchas. Cada. Cada cosa tiene diferentes colores. Que le gustan mucho. Muy coloridos. Y así me gustó mucho este. Hablamos de comida. No quiero olvidar. Y decirte que me gustan muchos pan de México. Panadería de México. La pan de México. Tenemos también hay panadería en mi país. Pero saben como son dulces. No son solamente diferentes. Hay algunos pan típicos de allá. Es muy simple. Pero aquí en México. Los. La pan de me. La pan que traen. La panadería. Tienen diferente. Este estilo. Tienen diferentes figuras. Pan de piedra. Pan de conchas. De bigotes. Orejas. Son todos diferentes. Estilos. Diferentes figuras. Y tienen diferentes sabores. Cada pan tiene diferentes sabores. Algunas se puedo comer con leche. Algunas puedo comer con mi. Chocolates. ¿No? Chocolate caliente. También me gusta mucho este chocolate. De abuelitas. Este es muy sabroso. Cuando está frío. Yo lo tomo mucho de chocolate. De abuelitas. Y con mi pan. Por eso yo tengo poquito de panzonota. Pero me gusta mucho este pan de México. La panadería de México. También me gusta mucho el clima de México. Porque. Más que yo. Donde estoy vivo. Aquí en México. En Veracruz. De clima. No es en Veracruz. Estado de Veracruz. Es de un otro pueblo. Otra ciudad. Y yo tengo clima muy bueno. Me gusta mucho vivir aquí. Porque no está mucho cuando es frío. No tengo así mucho frío. Cuando está calor. No tenemos mucho calor. Siempre es clima. Es muy bueno. Y hay los cuatro climas aquí en años. Y me gusta mucho vivir aquí en este lugar. Y así hay otras muchas cosas. Que me gustan en México. Pero voy a hablar en otro video. Espero que les guste este video. Dale click. Like. Compartirle. Y no olvidar. Suscribe a este canal. Cuídate muchos. Nos vemos pronto en otro video. Hasta luego. Y Allah Hafiz.